porque todos me la pelan en tierstrike hoy en serio de otros juegos si realmente no jugamos otros juegos y no es por ser mamones sino porque de por sí la mayoría no tenemos tiempo más que de jugar este fighter y eso a veces entonces es difícil difícil rifar nuestros tiros otros juegos pero vámonos vámonos al tiro remonster mex rio contra checo rufus otro rufus es raro ver otro rufus el único rufus que normalmente vemos en pantalla es a gama ahorita me estamos viendo a checo vamos a ver checo viene viene de team templo o lo que era antes del templo ahí de zapata juegan este fighter 4 y killer instint cuál es la diferencia entre la liga y la liga b eso es bueno comentar la liga a tienes que clasificar tienes que clasificar primero en la liga b para subir a la liga son los mejor ranqueados del df y muchos de ellos de todo méxico y no me hagan no me refiero a live sino me refiero al ranking que hemos estado manejando aquí en la cueva a partir de las ligas la liga b es abierta a cualquiera que quiera venir a jugar con nosotros y a participar en la liga b puede hacerlo si quedas en los primeros dos lugares de la liga b entonces subes a la liga al igual que si al igual que los dos lugares más bajos de la liga bajan a la liga b entonces una liga de ascenso la liga b bueno ya estoy llegó el primer tiro monster mexe en lo que yo les platicaba lo de la liga monster mexe vamos 10 10 favor monster mexe vamos a ver si checo que es lo que tiene checo y fallando la de kick bien buena guardia de checo en buena guardia buen antiaéreo monster mexe y un reset maestro del reset por cierto monster mexe es un maestro de los agarres y de los overheads vamos a ver muchos muchos agarres en el tiro me encanta ese ultra a monster mexe y aquí está el primer round primer round para monster mexe con ese ultra castigando y esa tatsu vamos a ver si se acostumbra un poco checo checo no está acostumbrado me parece que a esta versión juegan en la versión anterior y con unas pantallas que tienen un poco de delay aquí no tenemos pantallas con delay afortunadamente entonces a veces los que llegan y están acostumbrados a jugar en línea o jugar pantallas con delay como chuchuco nos platica que le costado trabajo un poco de trabajo acostumbrarse a las pantallas sin sin delay sin retraso y y a veces es un poquito difícil hacer los combos si no estás acostumbrado al tiempo de tu pantalla y yo nuevamente llevándose el segundo round con ese mezzu a no 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 se lo lleva pensé que iba a hacer más daño eso pero no me error mi error saber si checo logra sacar ese tiro bien checo bien engañando ahí con la kick a big throw muy bien muy bien checo ahora tiene súper checo checo tiene cuatro messiah su messiah y ex a ultra bueno todavía no tienen ultra pero puede ser una estrategia o aventar messiah justamente como está haciendo la concha nácar le llaman ese momento de caminar y agarrar cual te en conchas para agarrarlo en el slang popular del street fighter 2 y el street fighter 2 turbo de los 90s uy ya hay un stun este ram y este match es para monster mex bien monster mex ya estamos 2-0 2-0 favor favor monster mex ahí vemos a checo y a monster mex en pantalla está cambiando el stick parece que monster mex le gustó stick es tipo máquinas máquinas culeras como como les decimos aquí estamos desde tier 3 desde tier 3 transmitiendo desde tier 3 ahí vemos al fondo la banda acá estoy yo hay mucha banda que juega con control hay mucha banda que juega con control escucho ya que dicen están sorprendidos que hay banda que juega con control mucha mucha banda juega con control y hay muy buenos jugadores con control y al otro día lo estamos platicando está ya estuvo el tiro de maquinator maquinator le ganó a axel y le ganó a chuchuco entonces ahorita se van a rifar no no vas de la se van a rifar gama contra jasder o me parece que con esta gama contra jasder o ya llegó ya llegó nuestro narrador estrella ya llegó nuestro narrador estrella ya saludando a la banda como está el narrador estrella narrador estrella como estamos ya llegó zika estamos en el tiro de monster mex contra checo monster mex contra chico jala tiene una silla vámonos vámonos al tiro ya va a empezar a ver vamos a checar los micrófonos a ver las pruebas ahí habla uno vamos muchachos saludos muchachos me escuchan muchachos para el manifiesto se aquí en el chat saludos a todos saludos a toda la banda tenemos es temprano todavía pocos viewers pero más para la cuenta de tlc esperen un segundo saludos a todos muchachos esperemos que se diviertan como nosotros en esta noche que venimos la revelación del momento donde está cristo mientras tanto aquí ya revelan que cristo se fue a surtir esto se fue a vender fue vender paquetes verdes de esos para comprar este polvitos blancos polvitos blancos y hierbitas verdes va a regresar y va a narrar como si fuera cronista de fútbol argentino no bien muchos saludos a todos cuéntanos paino aquí vemos en pantalla estamos viendo a monster mex clásico ya un jugador ya veterano de tim la cueva y a checo checo que viene de zapata de lo que antes era el templo ya es de la banda de la banda que viene de allá y pues es la primera vez que juega con los otros yo creo que también está como que desencanchado por la porque aquí no hay delay de un arcade y jugar en el stick de repente cuesta no puedo sí 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 y pero eso no lo impidió ahí para sacarle esa ronda a monster mex bien ahí checo capitalizando en ese ultra sorprendiendo a monster mex que también es un viejo lobo de mar en esto de los juegos con ese clásico ruido que de repente puede ser muy espectacular y de repente como que se nos caen de repente si tiene así como que esas altas y bajas y de repente la puede ser puede ser la buena es un maestro de los trozos del de la concha y del overhead una vez me metí a tres seguidos no se lo puedo perdonar fallando y el link más en ex mex que tiene una bonita y de repente la defensiva como que le falle un poco porque si es alguien de sangre caliente alguien que le gusta ir hacia adelante y de repente no la no la mide si hay checo bien el checo ya sacando el tiro creo que les sirvió el cambio de palanca estaban cambiando y palanca o no sé que es más detrás ya vamos 2 1 2 1 checo sacando el tiro y checo se pone respondón vaya luego ahora sí este piloto sáquenme la duda de a monster mex motivado vino con su chica si me estaba salvando fue un alburo o que? no 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 con su mujer con su mujer la verdad es que me dijiste sácame de la duda yo dije ah ya la cagué dije no ya no este si vino 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 de hecho vienen a veces también estaba aquí la novia de de hasdero está la novia de camus caín me parece que está y la novia de maquinator entonces todo pinta para hacer una liga c jajaja si la fema en platanis league y la semana pasada estuvo la novia también la prometida de de chris no de chris de chris también ahorita te lo he hecho el checo mientras tanto aquí ya están cantando casi un money match ya que money match contra el checo dice el maquin que ya se calentó por lo que le están haciendo a su ex media naranja mon sermón jajaja jajaja ahí estamos y aquí esto se está poniendo divertido ea así no supo de que lado quedo la bolita y parece que chico lo suscrito con ese de los overhead de monster mex ya se les puso a responder se les puso a ese rufo que es el comeback factor que nunca se le puede dar por vencido hasta que se acaba con su momento bien ahí monster mex sacando el round vamos a ver está poniendo interesante el tiro está poniendo interesante bien ahí entra entra checo monster monster mex tiene que jugar este tiro a la defensiva tiene que evitar que checo entre bien ahí castigando bien che con que pudo haber hecho patada fuerte pero bien messiah ahora mix ups con la messiah bien monster mex citándose las dive kicks castigando no tiene tiene que tener fallan los dos los dos están fallando sus combos pudo haber acabado este tiro hace como 10 minutos como 10 segundos y eso estuvo muy bien esos no no alcanzó a pegarle pensé que si iba a castigar esa coaching ese coaching high punch oh maestro monster mex maestro monster mex castigando el rol bien se pone cardíaco 3 a 1 al marcador muchachos 3 a 1 pero está bueno el tiro está bueno el tiro los dos jugando muy bien checo bastante bien bueno ha fallado los combos pero no se ha no se ha roto y como lo vamos a mencionar mucho seguramente lo que en el resto de este match ya saque aquí el tumbaburros para decir que el overhead de río se llama collarbone breaking collarbone breaking la madre y eso nunca se ha querido hacer ya se comió una mesa y se comió a ver va a ser saca el tiro y bien le pega ahí esa ataxu conecta y parece que empieza a elevar la moral monster mex eh ahí está vamos a ver si y vamos a ver cómo reacciona el checo de team templo que ahora nos invita con esa nueva generación de players que nos han acompañado en esta platanus league ya hemos visto cosas interesantes nuevos personajes de hecho nos da mucho gusto que esté viniendo banda banda nueva sangre nueva a la liga y la verdad estamos viendo que no o sea que no tienen por qué sentir que que no la van a armar aquí no o sea todos empezamos por ahí todos atravesamos por cosas de transición como por ejemplo es a pasar de un arcade a jugar en este que recuerda a mí también a mí también de hecho yo no puedo jugar por ejemplo nunca jugué contra un control nunca pude jugar con control y luego cuando empecé a agarrar el stick también me costó trabajo se metió como cinco patadas chicas pero aún así el damage calling no fue suficiente para evitar que checo se llevara este round estamos uno a uno en rounds a ver si si checo saca otro tiro porque se va a poner interesante se saca otro tiro checo estuvo eso se vio bonito bonito que no es a la feria del tron bien reaccionado por parte de chico quitándose la carga es allá vamos a ver si el corte aguantó bien aguantó bien checo no cometió el error de soltar la patada o verget maestro no lo ha logrado le pasó no puedo confirmar no puedo confirmar después de que había entrado la life kit ahora sí no lo hacen nuevamente lo está haciendo antes y eso es lo que les digo que probablemente es porque está acostumbrado el delay entonces está marcando las cosas antes porque está el tiempo es el cambio del timing eso le afecta pero obviamente la velocidad correcta es sin delay entonces llevamos 4-1 favor favor monster monster sex si que pasa que pudiera parecer una victoria but en este momento los tiros han sido parejos si golpe a golpe hay monster mex castigando muy al estilo power h ahora el tron vamos a ver que puede hacer checo para salir de la esquina marcó otra vez como tres patadas chicas sin marco el damage habrá que dar el concepto a checo de que no es tan conveniente meter tantos daños si exacto porque porque escala mucho el daño y ya no haces la misma cantidad en los últimos golpes del combo cuantos que son los que más bajan que son los del ultra entonces no te conviene no te conviene hacer tantos golpes chicos vamos a ver no se desespera bien checo ahí este regresando mostrándole a mostrar más que también tiene los suyos attention no se desespera así y vale le faltó un pedacito alcanzó a quitar la mano si estuvo a punto ahí de conectarle el focus pero no pudo ahí en la esquina ahora checo Bien, ahí Monster Mechs Me parecía Ahí no entra el Ultra, ¿verdad? Después de que si la haces en Airborne, ya no entra el Ultra, ¿verdad? No entra el Ultra Cuando haces la patada después del La Tatsu, después, ahí ya no podía Entrar el Ultra, ¿no? Ya regresó Ya regresó Ramer, Ramer Boy, que también va a narrar Ahorita, después de ese Tiro, yo creo que viene la narración de Ramer Boy, y... ¡Oh! Bien, Monster Mechs, castigando Sí, Monster Mechs es el único Ryo que agarra el Ultra 2 Todo el mundo para el 1 Todo el mundo para el 1, es más útil el 1 en general Pero a Monster Mechs le gusta mucho Utilizar el Ultra 2 Se ve muy bonito Cuando conecta Ahí abusando un poco de... Pásame los nachos, Checo Y castigó bien Lo sigue haciendo, me dice, me vale Madre, lo voy a seguir haciendo Falla Link, necesita practicar Esos links, Checo Si no fallara Si no fallara esos links Probablemente Llevaría varios Varios tiros más Sí Vamos a ver bastantes tiros Reacciona con el throw Otra vez a un sermé Quiere acabar con el largo Checo le responde Y lleva agua a su molino Poniendo esto 4 a 2 Y en esto del Street Nada se acaba Hasta que se acaba Y puede haber sorpresas Todavía Todavía puede haber sorpresas Esto es Monster Mechs 4 Checo 2 Y ganó esta vez la nueva sangre Del Street Checo tiene buenas cosas Puede mejorar algunas cosas Y para eso venimos Agarre Ya abusando Monster Mechs De los overheads Pero Uff No confía en sus links Checo No confía en sus links Checo Prefiere Cambiar al agarre Porque Ihhh Uff Directo ahí Después De su ultra Bueno es que baja poco Porque No lo tenía No lo tenía Todo el ultra Sin embargo Fue bien utilizado Así es Lo gasto bien Lo gasto cuando tuvo la oportunidad No se puede Hablando de ultras Viene el de Checo Y le va Lo pone arriba Le da el round Round para el Viene Vas contra Gama Mientras tanto aquí Ya se están Cocinando las cosas Ya están en los games Y directas Que vamos caen Contra Gama Que aunque hayas jugado Con Infiltration No con ese Nuevo Vega Que esto Que el otro Que vamos a ver De que cuero Salen más correas Empezando aquí Mustanota Se lo tomó más en serio Estaba siendo sorprendido Si no El throw ahí Vamos a ver Si puede capitalizar Checo No Vamos a ver Si puede hacer Comeback No Falla Está presionando Antes esa patada Chica Está presionando Antes esa patada Chica Se nos está yendo En banda Si Señores Vamos La bienvenida Aquí Al buen Ramer Que nos acompañará Un ratito Ramer Anúnciate Y preséntate Señores Como estamos Aquí en La segunda Tercera Tercera jornada Ah si Ya es la tercera La tercera jornada De la liga Ahora si Con casa llena Casa llena Señores Tenemos tiro de Liga B Este Bueno Ya para los que Me conocen En el En esto Del stream Y del street fighter Cristo vencedor Alias Ramer Alias Alias You name it Este Y bueno Ahorita Andaremos Por aquí Narrando Unos buenos Unos buenos Matches Unos buenos Matches Por cierto Ahí nos manda Saludos Nos manda Saludos Es Cast Cast Está Ahí en el chat Un saludo A Cast Salud Por ahí Lo viéramos Con un buen desempeño En final round Buena vida Carnal Ahí estábamos Al borde Del stream Claro Si Quien más Está ahí Está Michael Diana Michael Diana No sé Quien Yo sé Que es alguien Pero no sé Quien es Mike Amadiana Cuando es la liguilla La liguilla Todavía falta La liguilla El mundial El mundial Es el Evo Más o menos El formato Que hacemos Aquí en la liga Es más como De Es una Lo conseguimos Solo necesitaba ganarte Dos tiros Con un 5-2 Este Ya Hacía suya La liga De hecho Fue La razón Por la cual Me motivó Más Sacamos Ahí la chistera Sacamos Las malignas Que tenemos Escondidas Por años Y ni modo Hay ocasiones Donde se puede jugar Bonito Y hay ocasiones Donde tienes que ganar Y si Jugamos a ganar Así Catenaccio italiano El candado bien puesto No podríamos arriesgar nada Mucho que perder Sin embargo Ganamos Si se puede Que está ahorita perdiendo Ya es Monster Mix En este tiro Está Está contra la pared En este instante Y está por empatar Checo Está empatando Checo Este tiro Sin duda alguna Equilibrando la balanza Checo Esto se empieza a poner Interesante De un 3 a 1 Después un 4-2 Y ahora tenemos Un 4 a 4 Señores y señores Y Monster Mix No puede quedar así Saludos Suspecto De Nacho Que ya lo vemos por allá Un saludo Bienvenido Pásenle al stream Aquí andamos Echando golpes Narrando golpes Disfrutando del stream Y de esta Atlantone Slick Como todos los martes En su tercera fecha Ya Ya es la tercera fecha Empieza ahí rápido Esto Pailo Si, si, si Ya estamos a la tercera fecha Y Ya hay por ahí De hecho No hemos Es la tercera fecha Y no han No se han Subido los Los resultados De las primeras dos Porque No los han puesto Los cabrones Que a ver si Si me están escuchando Por favor Actualicen O mandenme ahí En el grupo de Facebook Sus resultados Por favor Por cierto Aquí ya estamos viendo El primer campanazo De la noche Set point Para Checo Ya Set point Checo Va Está dando la sorpresa Está dando la sorpresa Y vamos a ver Si puede derrotar Este viejo lobo de mar Que es Monster Mex Aguantando No Castilla Monster Mex Ahí pudo haber ¿Qué le pasó a Monster Mex? Ahí Es el nervio Siente la presión del amor Si así es Uy Yo pensé que iba a marcar El Ultra Ese era el combo Baja mucho Vamos a tenerlo nuevamente Con la versión Select Edition Si eh Uy falla ahí Estuvo por llevarse el tiro Y aquí continúa tenso el asunto Pilot Estamos en un escenario Que no esperábamos En lo último Lo último De lo último Así es Estamos a lo último De lo último De este Monster Mex Contra Checo De la Liga B Todo se define En este round Todo se define En este round La gente emocionada Checo inexpresivo Monster Mex Estoico Está al 100% Concentrado En lo de tiro Y esto continúa parejo Ofensiva De Checo Ahí bien Respondiendo Monster Mex Buena finta Si eh Buena finta Ese anti-eye De Rufus Que No pega tan duro Pero es efectivo Para retener A tu rival Y se continúa tenso Empieza la onda Del estudio Lucha en mitad De la pantalla En un mal movimiento Y se puede llevar Si puedes perder el set Este que nos pregunta Ahí Ventaja para Checo Bueno ahorita le contesto En cuanto termine el tiro Porque está bueno Uy se va a acabar Este tiro